Bienvenidos a La Posada y a esta sección La Posada Recomienda. Hoy nos acompaña Muel, como sabéis es miembro del canal y me quería recomendar una de las historias de nuestra infancia. Bueno, creo que realmente es una historia que nos acompaña siempre. Peter Pan, miedo de ser adulto o afrontar los problemas de la madurez. Peter Pan, el eterno niño, con Wendy Campanilla y los primeros amores. Peter Pan, películas, series, teatro, dibujos, merchandising... Bueno, pensar en algo bonito, coger un poco de polvo de hadas y volar con nosotros al país de nunca jamás. Y si te gusta, pues ya sabes, da un like o suscríbete, pues vamos a despertar a nuestro niño que nunca debimos dejar que durmiera. Buenas, buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Posada. Una vez más, La Posada Recomienda y hoy, bueno, estoy muy contento porque estamos hoy. Bueno, aquí que siempre nos acompaña en varios programas, pero sobre todo en Recre de Cine. ¿Qué tal, Moy? ¿Cómo estás? Pues yo encantado. He visto que hay luz en La Posada y también hay aire acondicionado y digo, me voy para adentro. Seguro que hay buena gente. Y nada, encantado de estar aquí contigo. Pues sí, gracias por entrar a La Posada. Y sobre todo porque tenías ganas de traernos, y a mí me ha sorprendido, la verdad, porque es una obra que ha sido muy llevada al cine, o unas grabas a presentar, es Peter Pan, que a mí me encanta. Pero me encanta, yo no he leído el libro, no he leído ningún libro, me encanta como ficción, me encanta como cuento, me encanta como historia, me encanta. Todas las versiones que he visto, que de las que supongo que ahora hablaremos, que hemos visto todos, siempre se me, no sé, al final siempre se me hace un nudo en la garganta porque creo que algo tiene que tocar la patata. Y a eso has venido, ¿no, Moy? Sí, he venido más o menos para dar a conocer este, digamos, universo, porque es que hay poca gente que sabe que esto no es solo una película y un libro, sabe que esto tiene más, esto es una cultura también, porque también hay, por ahí hay videojuegos, incluso hay una, digamos, no sé si llamarle enfermedad psicológica o algo por el estilo, pero ¿quién no ha ido a hablar del síndrome de Peter Pan? O sea que el universo de Peter Pan tiene muchísimas cosas, que lo mismo la gente no sabe. Bueno, ¿y por dónde vas a empezar? ¿Por la obra? ¿Por el interior de la vida? Hay que empezar diciendo que Peter Pan no nació siendo un libro, nació siendo una obra teatral, una obra teatral creada por James M. Barry, James Matthew Barry, que era un autor escocés, tanto de novela como de teatro. Perdón. Y fue una obra que se estrenó en diciembre, no te sé decir el día exacto, en diciembre, a finales de diciembre de 2000, de 2000, de 1904, de 1904. Fue estrenada en Londres y debido al éxito, pues entonces James M. Barry ya se metió de lleno en crear la novela, la novela de Peter Pan y Wendy. Peter Pan y Wendy era llamada la novela y ya después sacó una precuela, digamos, que es Peter Pan en los jardines de Kensington. A ver, Peter Pan y Wendy, todo el mundo sabemos de qué va la historia. Es muy parecido, muy parecido en ciertos aspectos a la película de Disney. Y ya el libro que te comentaba de Peter Pan en los jardines de Kensington es de cómo Peter Pan se convierte en Peter Pan. Ah, joder, fue interesante. No sé nada de esas precuelas. Nunca he visto nada. Bueno, tampoco es que haya consumido mucho Peter Pan, pero bueno, las típicas. Las típicas. Pero es verdad que cada cierto tiempo es una obra que la van versionando y versionando y versionando. ¿Por qué crees que atrapa tanto esta obra? Yo, vamos a ver, mi opinión personal es que esta obra es mágica. O sea, esta obra... A ver cómo te explico. A mí, por ejemplo, te voy a explicar de lo que me pasó a mí. De lo que me pasó a mí. Cómo empecé yo a interesarme por esto. Yo creo que todo el mundo conocemos la película de Disney. Hemos visto a ese Peter Pan pelirrojo, tal y cual. Esa película la hemos visto todo el mundo, más o menos. Venga, vamos a dejarlo apartado por un lado. Hasta que llegó el día en el que me crucé con otra película, que es la de Who. Peliculón. 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 De las que tocan la patata, ¿eh? Vamos a empezar por decir que es de Steven Spielberg. Garantía de calidad. Y la banda sonora es de... Este hombre que es tan famoso también. Es de la banda sonora de Harry Potter, ¿cómo se llama? Ahora mismo no lo acuerdo. El ZAR. Pues estoy expreso. Que es famosísimo. Es famosísimo. Bueno. Sí, ahora lo busco yo. El caso es que... John William, coño. John William, que no saberme el nombre también. También el reparto que tiene. Robin William, Dusty Hoffman, como Hook. Esta mujer también que aparecía en Pretty Woman, que tampoco me acuerdo el nombre. Yo es que ando de memoria. La novia de América. Estamos hoy empezamos bien. Empezamos en preso. Con Julia Robert. Julia Robert. Julia Robert. El caso es que yo cuando vi esa película, pues se explotó, ¿sabes? Y entonces ya fue cuando me fui me fui adentrando más en el universo de Peter Pan. Pero claro, tú ves esa película y dices, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con con el libro? Tiene que ver en que hay Peter Pan, es que está el Capitán Garfio, Wendy, y poco más, ¿no? Dice que esta película, sí, bueno, venga. Claro, hasta que me leí el libro. El libro y la precuela. Es ahí cuando tú dices, vale, Steven Spielberg tonto no es. Steven Spielberg se ha leído este libro y su precuela, porque también te explican muchas cosas de por qué Peter Pan es Peter Pan. y tú dices, esto tiene aquí de todo, de todo. Entonces, claro, ahí hay un compendio, o sea, película, libro, musical, es todo, a mí me atrapa, es todo mágico y es un universo en el que, o sea, un niño, un niño que no quiere crecer, o sea, un niño que no quiere estar con los problemas que tienen los adultos, un niño, ¿quién no quisiera ser ese niño? Sí, además que en esta de Hub, bueno, en esta de Hub y en todas te ponen en el papel de Wendy, ¿no? Que ella sí quiere crecer y ahí tienes ahí, ¿no? La dualidad esa de decir, pues eso, ¿me quedo como niño o sigo mi vida como adulto? La verdad es que, y como has dicho tú antes, el síndrome de Peter Pan, que todos, mucha gente lo tiene en algún momento de la vida, ¿no? Y es que la verdad es que es muy bonito y es muy bonito. O sea, es que a mí me encanta a Hub, que ahí me has tocado. No, lo que no sabía es si eso que Hub tenía tanto, o sea, sabía que tenía que ver porque al final él lo tiene bien atado, pero no sabía que era de los libros originales. Cuéntame un poquito de eso, o sea, si nos queremos meter de lleno para saber un poco todo lo real, lo que es por así canon, nos tenemos que leer esas dos obras que tú me has dicho, ¿no? Esas son las dos imprescindibles. Claro, eso es lo que escribió James M. Barrie, sí, eso es lo que escribió. Y a partir de ahí todo lo demás. A partir de ahí ya sale todo lo demás. Antes de la película de Disney hubo dos películas más, una hubo una película de cine mudo, otra hubo una película que la verdad no me he visto ninguna de las dos, no te voy a mentir. Entonces, eso es, digamos que eso es el canon y de ahí todo se tiene que basar en eso. De hecho, a partir de esos libros se sacaron otros libros de otros autores que entraron a concurso, a concurso. Peter Pan y Rojo Escarlata también creo que había. O sea, hay muchos libros que son precuelas, pero todo basado en esas dos obras. Peter Pan y Wendy y Peter Pan en los jardines de Kensington. Entonces, yo lo que me vengo a referir es que Peter Pan, la película de Disney, sí que es cierto que tú la ves y dices, vale, esto es Peter Pan. Salvando que Peter Pan, bueno, todos sabemos cómo es Disney. Me voy a meter ya un poco, sin querer hacer spoiler, en lo que vienen siendo los libros. Peter Pan en el libro es un hijo de su madre. Vamos a hablarlo así. Peter Pan es un niño. Eso te iba a preguntar. No es tan cristalino, por así decirlo, ¿no? Nada, nada, nada. Es un niño maleducado, egocéntrico, no tiene leyes ninguna y a los niños perdió los tiene fritos. O sea, a los niños perdió le tenían miedo, le tenían miedo a Peter Pan. Entonces, eso Disney no lo va a poner. Eso Disney, evidentemente, sabe. Y es un niño que le gusta jugar, le gusta. No tiene reglas, no tiene reglas. Un estilo a Pipi y Cazas Largas. ¿Quién ha visto aquí algo así en la época? No sé si lo habrá visto tú, a lo mejor. Sí, sí, sí. Me lo he visto. Oye, pues mira, con muy buen ejemplo. Muy bien. Como Pipi y Cazas Largas, pero con mala leche. Con más mala hostia. Claro, porque Pipi y Cazas Largas todavía era buena gente. O sea, que entonces, quien ha hecho realmente que todas las obras a continuación, realmente es Disney. Porque la imagen, todas las que ha ido de Peter Pan y Wendy, ahora que está la de Peter Pan, no sé qué otra que ha hubo hace tiempo. La de Hulk realmente es buena. O sea, que realmente todas posiblemente partan más de la visión que tenemos de Peter Pan, de Disney, que la de la obra original. Mira, Hulk todavía la podemos dejar aparte porque en Hulk no sale mucho de la infancia de Peter Pan. Y vemos un Peter Pan adulto. O sea, ahí digamos que Spielberg se ha inventado la historia basándose en el libro original. Yo ya te digo que cuando yo leí el libro original fue cuando yo ya me expliqué muchas cosas de lo que pasaba en la película de Hulk. Pero sí que te tengo que decir que estas tres últimas películas de Peter Pan que han salido, una que salió en el 2003, otra salió que el Capitán García era Hugh Jackman, creo que era. Sí, esa la he visto yo. Esa está en Disney, en Netflix creo. Es que mi hija es que le encanta. Vamos, yo he visto todas las que salen. Y esta última, la de Hugh Jackman y esta última creo que me las he dejado a la mitad. O sea, no le encontraba el sentido a muchas cosas de lo que estaba pasando, incluso en esta que salió en 2003, también de Peter Pan. A mí no me gustó. A mí, a mí. Y no quiero ser negativo, no quiero ser, ¿sabes? Pero a mí no me llegó al alma esas tres películas. No tienen nada que ver con el libro, para mí. Lo único que tiene que ver es que hay un Peter Pan, hay una Wendy, hay un Michael, hay un, ¿sabes? El otro hermano. No, no. Es lo único que tiene que ver. Y que vuelan. Y campanillas. He leído que el escritor cedió sus derechos a un hospital, en Londres o algo así. Efectivamente. De hecho hay una película muy buena, muy buena, que es Descubriendo Nunca Jamás, creo que se llama. Sí, es verdad. Ahora me suena. Sí la he visto, sí. Está basada en el por qué el autor hizo Peter Pan. Está basada en eso y mucho, o sea, los derechos, los derechos en parte, en parte, los cedió a un orfanato que hay en Londres y lo demás, todo eso, lo cogió también para hacerse cargo de esa familia cuando murió la madre. Porque, bueno, no, mentira, cuando murió la madre, no, cuando murió el padre. Porque era una familia feliz, tal y cual, pero murió el padre, o sea, él los conoció en el parque de Kensington, allí en Londres, un parque muy famoso. Él los conoció allí a la familia, tal y cual, se hizo amigo, pero el padre murió. Entonces, era tan amigo y estaba tan apegado a esas familias que mucho dinero, de los beneficios que se sacó con la obra de teatro, la obra de teatro, fue destinado también a la manutención de la familia y ya después murió la madre. O sea, imagínate lo que pasó. La madre dejó en testamento algo por el estilo de que se hiciera cargo este hombre, junto a otros dos familiares, de todos los hijos, con los cuales se llevaba de maravilla. De hecho, también hay historias también oscuras por ahí de cosas que pudo pasar con los niños y lo de siempre. Bueno, no sé, te iba a decir que nos contaras un poco, pero hombre, no sé si querrás contarnos un poco de la historia. Si alguien no sabe de qué va la historia, me parecería un poco raro, pero si quieres comentarnos cualquier cosa, los puntos fuertes o por qué leerlo, aparte de haber dicho eso, de lo que cambia, pero no sé si quieres añadir aquí. Pues mira, o sea, que te haga más o menos un resumen así de lo que viene siendo la historia, ¿no? Del libro, sobre todo. Bueno, pues mira, lo primero que hay que decir es Peter Pan. ¿Quién es Peter Pan? Peter Pan es un niño huérfano. Peter Pan es un niño huérfano, estaba en un orfanato, pero del orfanato, estoy metiéndome ya en el primer libro, en el primer libro, la precuela, digamos. Del orfanato se escapó y fue a vivir a los jardines de Kensington, que está situado en el parque de Hyde Park, el hombre, para el que no haya estado en la ciudad de los Lores, más o menos, para que se sitúe. ¿Qué es lo que pasa en ese jardín? A grandes rasgos, en esos jardines, a grandes rasgos. Ahí es donde aprende a volar gracias a los pájaros, porque este hombre, este libro es que es muy de fantasía, está hecho para los niños. Este hombre dice que los bebés, que en ese momento Peter Pan era un bebé, era un bebé, era un niño chico. Los bebés son medio pájaros. ¿El por qué? Eso no lo explica, ¿no? Eso no lo he intentado buscar por todos los lados, pero eso no lo explica en el libro. Simplemente este hombre dice que los bebés son medio pájaros. Bueno, pues venga. Los pájaros enseñan a volar a Peter Pan y ya de ahí, de ahí, pasa al país de nunca jamás. Se va volando al país de nunca jamás, porque también en esos jardines conoce a las hadas y las hadas son los que le enseñan el país de nunca jamás, no solo a volar, sino el país de nunca jamás. Y ya, pues bueno, todo el mundo sabe entonces la historia que hay en el país de nunca jamás, ¿no? Allí conoce lo que hay, o sea, conoce a los piratas con los que se lleva fatal. Los piratas no pueden ver a Peter Pan. Hulk no puede ver a Peter Pan. Ojo con Hulk, un personaje interesantísimo, Hulk. Ahora te voy a contar más sobre Hulk, pero voy a seguir comentándote. Y en el país de nunca jamás, pues los piratas se llevan mal con los niños perdidos y los indios. Los indios más o menos se llevan bien con los niños perdidos, pero no pueden ver a los piratas. Los niños perdidos siempre están metiéndose con todo el mundo. Total. De todo. Allí en el país de nunca jamás ocurre de todo. Sirenas también había, ¿no? ¿Cómo? Las sirenas también, ¿no? Sí, las sirenas también había, pero estaban debajo del agua, las sirenas no, ¿sabes? Existían, se llevaban muy bien con Peter Pan, se llevaban muy bien. Peter Pan se llevaba bien con casi todo el mundo, menos con Hulk. Lo que pasa que es que Hulk no podía ver a Peter Pan porque Peter Pan era un hombre que no tenía, o sea, un niño más bien, que no tenía cultura ninguna y era un anarquista. Y es ahí el por qué Hulk es un personaje tan interesante, tan interesante, porque Hulk es un pirata con estudios, con estudios. Y ahora tú vas a decir, ¿con estudios? Sí, con estudios. Hulk estuvo estudiando en el, ¿cómo se llamaba? En el Eton College de Berkshire, creo que se llamaba. El Eton College existe. Es una universidad que existe y allí estuvo estudiando. Entonces es un hombre con estudios, es un hombre con cultura, es un hombre educado. Eso es una de las cosas que sale en Hulk. Si nos vemos, el personaje que hace Dustin Hoffman es un hombre educado, es un hombre con don de palabras, pero los piratas no lo entienden la mitad de las veces que habla. Por eso siempre decía, es mí, traduce. Tradúcelo a esta morraya de piratas que tengo aquí, ¿sabes? Sí, es verdad, sí. Y Hulk, que capitaneaba el Jory Rogers, que es como se llamaba el barco. Estuvo a las órdenes de Barba Negra, de Barba Negra, ojo, y era el único pirata, era el único pirata a quien temía John Silver. Que John Silver era uno de los protagonistas de la Isla del Tesoro. Y por eso digo que este personaje es tan interesante. Claro, ahí, eso es una de las cosas, y voy a hacer un inciso, es una de las cosas de las que cuando yo me leí el libro dije, ahora es cuando yo más o menos le estoy encontrando las razones de por qué Spielberg hizo esto en Hulk, en la película. Son cosas que tú ves en la película y dices, ahora sé por qué. Son varias cosas, pero esta es una entre ellas. Y bueno, nada más, bueno, no quiero destripar el final, pero todo el mundo sabe por qué Hulk tiene un Garfio, ¿sabes? Porque Hulk viene de Garfio en inglés, porque Peter Pan se lo cortó, se lo vio de comer a un cocodrilo. Este cocodrilo quedó hechizado por la sangre de Hulk, del capitán Garfio, y cada dos por tres va persiguiéndolo para ver si se lo come. Y Hulk es lo único, lo único a lo que le tiene miedo, a ese cocodrilo. Y el final de la película, bueno, de la película y del libro, no lo voy a destapar, ¿no? ¿Es el mismo que esto o varía o es más profundo? El mismo. El mismo no hay más profundidad que esa. Nada, no hay más profundidad que esa. Ya, bueno, ya Steven Spielberg ya le da una profundidad, por Dios, tal y cual, pero el final viene siendo el mismo. Y maquillado. Bueno, pues no sé si vas a comentar un poco más, Moy, pero vamos, a mí me has convencido. Yo tengo que echarle un ojo porque quiero leer esa profundidad, quiero ver más datos, quiero ver de dónde viene todo. ¿Es difícil de leer, Moy? O sea, el lenguaje al pasar un siglo. Para un niño, sí, es una obra que es para niños, pero para un niño sí que es verdad que, porque es un hombre que separa mucho los detalles y en explicarlo todo, que eso está bien. A mí me gusta eso, pero claro, yo ya soy más adulto. Lo mismo un niño sí que es verdad que puede aburrirse un poco. A un niño le gusta más pasar a la acción, pero para el que es adulto se va a divertir, se va a divertir leyendo el libro. Bueno, pues, Moy, creo que lo vamos a dejar aquí, si no tienes que puntualizar nada. Solo, solo dos apuntes, dos apuntes y lo dejamos, son dos curiosidades. La primera, hay una escena en la película de Hulk en la que se ve, es al final de la película, en la que se ve que cuando Peter Pan vuelve al mundo real, se le ve que está dormido como con resaca en una estatua. Esa estatua existe de verdad, esa estatua está precisamente donde se supone que tienen lugar los hechos de las precuelas del libro, que son los Jardines de Kensington. Y hay siete copias de esa estatua alrededor del mundo. Esa estatua la mandó a hacer James M. Barrick, a un escultor que ahora mismo, ahora mismo no me acuerdo creo cómo era, era Franton el apellido. Y lo mandó a hacer y lo pusieron por la noche a escondidas del Cóncil del Hombre. O sea, ya, porque al parecer estaba prohibido poner estatua de hombre, hombre, evidentemente, uno puede poner una estatua en mitad de la calle. A mí me gustaría ponerle una estatua a Joaquín del Betty en mitad de la calle, pero no me va a dejar el... En la calle Betty, en la calle Betty, ¿no? En la calle Betty, en la Rosana, en Triana, pero no me va a dejar. Eso uno. Y otro, para terminar, es lo siguiente. Hay una especie de ley no escrita o tradición. A mí me gusta llamarle tradición. De que en las obras de teatro de Peter Pan, tanto de teatro como musicales, en fin, un musical es una obra de teatro, el que hace el papel del padre de los niños, de Wendy, de Michael, de John, ese es el mismo que tiene que hacer el papel del Capitán Garfield. ¿Y por qué? Eso sale en una película, en la película de... No me acuerdo en qué película salía de estas tres últimas que te he comentado, que no me hizo mucha gracia. En la del 2003, ahora mismo no me acuerdo yo cómo se llama. ¿Pero tiene algún significado? No, no tenía significado ninguno. Cuando se empezó a hacer así en las obras de teatro, se empezaron a hacer así las obras de teatro, y la tradición, eso fue una tradición. Se empezó así en la primera, en la que se estrenó en 1904, y la tradición ha seguido haciéndose hasta el final. Ya te digo que queda reflejado en esta película de Peter Pan, que salió en 2003. Y si alguien tiene tradiciones, también son muchos, son los ingleses, tienen muchísimas. Bueno, pues, muchas gracias por pasarte aquí por la posada. No va a ser la última, sabes que me encanta charlar contigo, aprende un montón, así que cuando quieras traer cualquier otra obra, pues aquí estamos tomándonos un escute, no lo que haga falta. Lo dicho, quien quiera adentrarse en el mundo de hook, luego voy a dejar el enlace en descripciones para que compren los libros. Yo voy a dar una oportunidad, y cuando lo lea seguramente haga una reseña, a ver qué me ha parecido a mí, a ver si es verdad que, pues eso, que Moy tiene razón y no nos ha engañado, que seguro que no, broma, broma, broma. Lo dicho, chicos, nos vemos en la posada, dar un like, suscribiros, y por favor, si queréis que traigamos alguna obra, ponerlo. Si queréis pasaros, porque pilotáis mucho en una obra, también ponerlo y me pongo en contacto. Aquí si estoy bien recibido, me gusta conoceros a los que tenemos al otro lado. Así que nada, la posada siempre está abierta, y nada, y nos vemos prontito, ¿vale? Bueno, Moy, un abrazo. Un fuerte abrazo y gracias por invitarme a la posada. A ti siempre por venir. Un abrazo, cuidad mucho a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.